Hay diferentes platos, entonces sí, vamos a ir avanzando hoy. Por un lado, buen día, Chinito. Buen día, Felipe. ¿Cómo le va? ¿Tranquilo? ¿Descansó anoche? Sí, sí, dormí un poco. Bueno, muy bien. No duerme bien, me dijo Chino Felipe. A esta edad, joven y no duerme bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le pasa? No sé, muchas cosas en la cabeza. Claro, anda embrujado y se acabó, anda embrujado. Bueno, el mini crema, en brujería todo eso. Sí, sí, me dijo que me iba a hacer algo. A gualicharlo, desgualicharlo, dijo. Desgualicharlo. Lo va a desgualichar. Bueno, bien, vamos a cocinar, nos ponemos todas las pilas, hay un montón por hacer. Plato inspirado en el Brasil, la feijoada. No es que hago feijoada, que se refiere a los porotos negros, un guiso típico de Brasil, donde tiene muchas... La feijoada está compuesta por diferentes... Por carnes, ensaladas, arroz, farofa o harina de mandioca y demás. Nosotros nos vamos a armar un plato inspirados en Brasil, sin querer que sea lo brasilero propiamente dicho. Cosas que tenemos en casa, pues son porotos. Hoy compramos una bondiola de cerdo, así que vamos a cocinar con eso. Miren, voy a hacer una ensalada y esto es algo que podemos hacer. Puedo hacer que esta, la ven acá, la cebolla morada. Si no tengo morada es lo mismo con la cebolla española, la tradicional que utilizamos. Podría hacer que quede con un color fosforescente, pero sería tipo un encurtido. Hoy vamos a mostrarles algo que quede más suave, crocante, que pierda un poco la acidez. ¿Sí? ¿Viste el picor, la acidez que mucha gente no le gusta? Lo que voy a hacer es la voy a cubrir un rato, por un ratito, con agua bien fría y la guardan en la heladera. Si no tenés el agua fría, nosotros, por ejemplo, le ponemos hielo, se va a volver crocante, después la vamos a escurrir y va a quedar, entonces, más amable para comerla cruda en una ensalada. Bien, buen dato, bueno. ¿Se entiende? No le puse sal, la sal, lo que va a hacer es, como le dice la gente, es como que la cocinó, perdió textura. Acá va a perder el sabor fuerte, potente, pero queda crocante. Excelente. ¿De acuerdo? Es una forma de decir cómo hacemos para mejorar un poquito la ensalada. Dejémosla, ¿cuánto tiempo? 20, 30 minutos, van a bastar para poder avanzar. ¿El horno a cuánto lo tenemos? 180 grados. ¿Le parece cocinar también para acompañar nuestro plato unos pan o queijo? Sí. Se pueden hacer más chiquitos, más grandes. Veamos cómo resultan con 35 gramos de masa cada pan o queijo. ¿El horno a cuánto, Chino? Tiempo aproximado. Se los medimos y se los decimos en minutos. ¿Les parece? Van a rondar 10, 15 minutos, es el tiempo esperado. Cuando estén dorados en la base, en la parte de abajo también, los vamos a retirar. Vamos a empezar entonces a hacer nuestro plato, nuestro viso. Hoy trabajamos con bondiola de cerdo. Después empezamos a atacar el postre. Vamos a hacer el postre, que es un cheesecake de chocolate y banana que está muy bueno. El chocolate lo deberíamos fundir. Ah, ya está en agua caliente, perfecto. Entonces tenemos todo listo. Miren, vamos a hacer así, si les parece. Por un lado vamos a agarrar, vamos a empezar a preparar bondiola para acompañar nuestro plato. Una de las técnicas que podemos aplicar hoy es cortar lonjas de bondiola. Estos también así las puedo hacer a la parrilla, así después puedo cortar pedazos cuando voy a la mesa a servirla. Puedo cortar entonces unas lonjas a lo largo. También podría ser bifes y punto. ¿Sí? Nada más estoy cortándolo de una manera distinta. Entonces unas lonjas. Voy a poner un poquitito de aceite. Puede ser oliva, puede ser. ¿Sí? Pero vamos a usar aceite mezcla para hoy. Vamos a poner aceite mezcla. Cuidado ahí con la temperatura que tenemos. Vamos a perfumar nuestro aceite con un poquitito de romero para cocinar nuestra bondiola. Ya esto parece que no, pero el romero se siente el olor rápidamente. Sí, el aceite entonces esencial de romero empieza a actuar. Entonces por un lado vamos a ir, vamos a hacer en lonjas bondiola. Por el otro lado, si les parece, vamos a hacer unas bondiola en cubos. A mí me gusta esto para este plato, cubos de bondiola. ¿Sí? Para hacer los cubos, primero, ve, se podrían haber hecho bifes sin problema de este tipo. Hoy nosotros vamos a cortar los bifes. Ahí va. Muy bien. Cortamos los bifes. La bondiola, acuérdate que es el cogote. ¿Sí? Vamos cortando. Cada bife lo corto en dos y después dos, cuatro, seis, siete pedacitos. Pueden ser cortados más grandes, podrían ser. ¿Sí? Nosotros hoy vamos con trozos pequeños. ¿Por qué? Porque lo voy a presentar, porotos con vegetales salteados, nuestra bondiola cocida, cocinadita con muy buen sabor. Y aparte de eso, después le vamos a estar agregando entonces la farofa por arriba, que vamos a hacer juntos en un rato. ¿De acuerdo? Sí, señor. Entonces, la carne en cubos, acuérdense que lo podrían hacer, decir, che, lo de los porotos me gusta la ensalada de cebolla tratada así con naranja y berro, está buenísima, pero la bondiola no puedo comerla porque tiene mucha grasa. Se podría hacer este plato con carré de cerdo, entonces el carré es un corte mucho más sano porque es magro, sin problema. Si me vas a decir el sabor es distinto, y sí, es distinto. Solomillo y carré son dos cortes que podrían ir perfectos en esta receta. El solomillo mejor aún, porque los podrías hacer individuales cocinándolos. Gracias, chicos. Bien, romerito, vamos a ponerle sal ahora sí, les ponemos un poquito de sal. La pimienta solemos usarla al final. Si ustedes están acostumbrados a ponerle sal y pimienta al principio, lo pueden hacer. Nosotros nos gusta mucho la pimienta hacia el final. A ver. La bondiola adentro está cruda. Eso, entendámoslo, se dora, pero adentro... Sigue cruda. No se cocina tan rápidamente. Ahí va. El romero quiero que perfume las carnes, en general. Ahí. ¿Algún aporte, Felipe, o lo ve bien hoy? Muy bien, muy bien. Está bien encarado, papá. Está bien encarado. ¿Alguna pregunta, algo que quiera aportar? La cebolla está de acuerdo para la ensalada, acá en Argentina, como sabemos, se usa y se come una ensalada que se llama mixta. Cebolla, tomate y lechuga. Claro. Mucha gente no la pide porque la cebolla cruda le hace mal. O sea, esto de ponerla en agua fría, ¿se usa en los restaurantes? ¿No se usa? Sí, 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 se usa. ¿Para qué objetivo? ¿Se pone en agua fría y se guarda en la heladera? ¿Se corta y se pone en la heladera? Sí, se corta. Muchas veces también lo que se hace es que se pone abajo de la canilla con el chorro corriente. Entonces lo que hace, con un chino, con agua bien fría, sí. Porque algunos lo hacen con agua caliente y se cocina un poquito, ¿no? Claro, tiene que ser con agua fría. Y una vez que la pasaste, que la lavaste bien, que le sacaste este picor, ¿viste? Sí, está picante esto. Uy, me duele la boca del estómago, como que te remonta la acidez. Con eso sacás totalmente. Después lo que tenés que hacer sí o sí es ponerlo un poco en la heladera para que quede bien crocante. Es decir, la remojan o la pasan por agua un ratito, como hicimos ahora nosotros. La pusimos en agua con hielo para que se ponga crocante. Después la escurrimos y que la pones abierta en la heladera para que se seque. Claro, igual algo que es importante es, mismo si la dejás en remojo como la dejamos nosotros ahora, después la vamos a lavar un poco para sacar el exceso de la acidez. Bueno, perfecto. Porque hay que limpiarla. Hay que lavarla bien. Perfecto, entonces la lavamos, la enfriamos, después la secamos. Y si está bien fría con el hielo, queda crocante. Y no pierde esa gracia. Pero el sabor fuerte sí. Bueno, ahí lo ven bien. A la bondiola hoy le voy a poner un poquito de comino, si no les molesta. Si no les gusta el comino, como a Banus, se lo sacan. ¿Está Banus? No. No está, ¿no? ¡No! ¡Estamos sin la B! ¡Estamos sin la B! ¡No! 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 Bueno, pero no me lo hacía que estaba. Me creía que... Que estaba con... ¿Está peor? Lo va regalando yo para vos. Gracias, gracias. No, no, me preocupé que por ahí no volvió. No, ¿qué es eso? Digo, opa. Está todo bien, entonces. Muy bien. Ahí va. Chao, chao, adiós. Gracias. Ahí va. ¿Quién? Venga, venga, reinajle. Escúchame, te mandan saludos desde Miami. Un compañero nuestro. ¿Quién? Prudencio. Prudencio. Le mandamos un beso a Prudencio. Está viviendo en Miami. Tiene su hijo, su mujer allá y le va bien, ¿eh? Ay, sí, mandanos regalitos, Prudencio. Pero le mandamos... ¿Qué le piden, Rega? ¿Por qué piden? Ay, si puedo ir a Miami. Vamos, siempre me llama, habla, así que le mandamos un gran saludo. Me voy. Muy bien. Chao, ¿dónde se va? Me voy, me voy. Ah, bueno, se va. Bueno. Chicos, vamos. Va a esperar la comida. Comino, ají molido, un poquito de ajo. ¿Está bien o no? Estás alcohólico, ¿eh? No, la bondiola está alcohólica. Yo no. Le ponemos vino, lo vamos a cuidar, Felipe, que se evapore todo el líquido y después que se vuelva a dorar. ¿Podrá hacer eso? Vale, dale. Queremos que quede tierno, yo lo taparía un ratito. Bueno. Porque lo que queremos es que se cocine la bondiola, pero que se tiernice. Es como que este plato es imitando un poquito un guiso. Una pregunta, cuando vos lo tapás, ¿no? Hasta ahora yo siento todo este aroma que está saliendo. Se está perdiendo, ¿no? ¿Un poco? Si yo lo tapo, ¿se conserva más o no? Lo que vas a hacer al taparlo es que la carne se aromatice un poco más. Pero sobre todo cuando tapamos queremos que dure más tiempo la humedad y el objetivo sería, si cocino con presencia de humedad durante más tiempo, lo que es el colágeno de las carnes lo voy a ablandar. Claro. Entonces, sí, lo que busco es, a ver, la bondiola nunca es dura. Es firme. Sí. Cuando la cocinas en su punto, cocida, que no quede cruda, igual tiene textura firme. Yo lo que busco porque quiero hoy es que se ablande un poco, que quede no firme, sino que quede cocida y más blanda. Para eso, entonces, favorezco la humedad. Por eso, dos tapas que se humedece, que hace humedad, se cocine en mucha presencia de humedad durante un buen tiempo para que queden más tiernos. Claro. Ojo, la bondiola, vos ves que hay sanguchitos que se hacen vuelta y vuelta. Sí, sí. O bifes más grandes en la parrilla y siempre queda bien. Yo lo que quiero es presencia de humedad que quede aromática por el ajo, que no se nos queme. En un principio, con el líquido que le pusimos, que fue vino, presencia de humedad, que quede aromática y más cocida. Así que, la tapamos. Vale, ahí la tapo. Perfecto. ¿Quiere más chocolate de dulce de leche? Hagamos una cosa, chicos. La bondiola va bien. Felipe decora. Yo vengo a cocinar un poquito de esto. Va bene, ¿no? Sí, perfecto. Ahora le sacamos la tapa, que evaporen, se doren bien los pedacitos. Vamos a hacer la farofa. La farofa hay diferentes métodos. Miren, ¿qué es la farofa? Algunos, la primera vez que la comen, algunos por ahí no les guste, pero es muy rica y muy popular la farofa en Brasil. Es harina de mandioca o yuca. Yuca, la mandioca, una variedad de yuca. Pongo materia grasa, por ejemplo, pueden ser lardón, trocitos de panceta, más manteca. Los colocamos, sí, le pongo manteca o aceite de oliva, ¿sí? La fundimos. Ahora, le voy a estar agregando a esta mezcla ajo, ¿sí? Pero porque me gusta, no es que tiene, esto no es que es la receta, lleva siempre. Lo que les digo, en la farofa siempre se le agrega, se le agrega materia grasa. Y acá le voy a ir incorporando entonces, puedo poner una cebollita también. Acá puse ajo, la manteca y la panceta. Y voy a empezar a espolvorear con la harina de mandioca. Ahora, la vamos a ir agregando. La idea es, en este momento, tostarla. Algunos dicen, parece como harina cuando la como. Bueno, sí, porque puede quedar crocante. Hay alguna más gruesita, depende de la harina que tengas y hayas comprado. Y otra, más fina. Entonces, la idea es que se impregne con la materia grasa. El sabor de la manteca va a estar bueno y de la panceta también. El ajo le aporta su sabor. Se va impregnando la farofa con materia grasa, así. Y se trata de ir ahora tostándola, ¿sí? No de quemarla, sino de tostarla paulatinamente. Esto es lo que se hace. Dejamos ahí que empecemos a ver que se va soltando, ¿sí? Rinde bastante. Ahí estamos. Entonces, ahora sí, empezamos a tostarla sin problema. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Ahí va. Sí, esto hay en supermercados, en todos lados, con la globalización cada vez más. La gente más mezclada, viviendo en diferentes países del mundo fácilmente, yendo de un lugar para el otro. Más gente que habita en nuestro país, que conoce la farofa, en el super vas y compras la harina. ¿De acuerdo? A ver cómo está. ¿De acuerdo? Está para cocinarla. Un poco más. Yo le voy a poner un poquito de sal, discúlpenme. No, esta es para viquilar todo el tiempo, estar como tostándola sobre el fuego, no para quemarla. Hay que estarla encima. La vamos a poner ahí, mini, porque yo... Y poneme fuegos, porque voy a hacer algo más. Chicos, ¿les molesta que haga algo...? Sí, ¿no? Sí, señor. ¿Es apto para celíacos eso? ¿Eh? ¿Apto para celíacos? Sí, claro. Es apto para celíacos porque no tiene TAC. Ah, ok. Gracias. Es una raíz. Es para celíacos sin problema. Oh, bueno, Udo. Este vamos a bajar. Gracias por su pregunta. Era una duda. Señor, bien preguntado. Bueno. Vamos a bajarle el fuego, chicos, o subirlo en el centro y vamos a tenerlo ahí sin problema. ¿Saben lo que tengo ganas de hacer desde hace un ratito? Y tengo que probarlo un poquito esto. ¿Eh? Ah, hago los panos queso, ¿no? Sí, que esos son ricos. Ten, bueno, sí. En casa le pongo más humedad y la dejo un rato más hasta que esté blanda. Hasta que esté muy blanda. Ahí no se ablandó tanto. Bien. Mirá. Oliva. Todo para el pan o queso, ¿eh? Si te estás cuidando este paso, elimínalo. Oliva. Che, estoy haciendo cualquier... Quiero dividirlo en dos al cuete. Bien. Oliva. Panceta, morrón, cebolla. Morrón rojo para que Purita esté tranquila. Y morrón verde. Ahí van. Una vez que tenemos esto, un poquito de sal. Ahí va. Estos son porotos negros, inspirados en la feijoada, que ya los serví. Los hidraté, los dejé una noche o 12 horas en remojo. Y entonces ya están cocidos, pero quiero que ahora se calienten juntos con los vegetales. ¿De acuerdo? Le voy a poner mucho sabor. Un poco de ajo a este salteado de porotos. Un poquito de tomate. El tomate tiene la piel y no desperdicio los corazones del tomate también. Si no podés comer piel y semillas, le pones un poquito de tomate en conserva o el tomate rallado sin el sen. Ahí va. Apenas comino, refuerzo la sal y después vamos a terminarlos. Che, hay algunos que comen este plato con picante. Si quieren, con picante, podemos a uno de los dos. Opa, ahí fue. Un picante. Son los de purita. Y otro picante. En el mismo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hago el pan o queso? Es así. Voy a agarrar un fuego. Tenemos leche, agua, aceite mezcla. Se va al fuego fuerte. Que hierva. Vamos, vamos, vamos. Acá tengo entonces lo que se llama la harina, ¿sí? La tapioca o el almidón de la mandioca. ¿Sí? Es decir, mandioca, almidón. Estamos haciendo hervir agua, leche y aceite. ¿Va bien eso? Muy bien. Este es el berro, los berros. Hay diferentes variedades. No sé, me acuerdo grabando algún programa en Salta y al costado de los ríos o de, sí, la caída de agua de vertiente y demás, donde se hace como un remanso. Está lleno generalmente de berros que son picantes, picantón y son acuáticos. Hoy en día hay berros que no nacen en agua directamente en las quintas y demás. Antiguamente siempre era sinónimo de agua, berros todo al costado. Si mirás bien, depende de dónde vivas, es muy probable que encuentres. Yo hoy voy a hacer ensalada de berros con, esto es naranja cortada vivo. La naranja cortada vivo no es otra cosa, eso está para que hierva, estoy dando el tiempo. La naranja cortada vivo es una naranja que le sacamos los extremos. Una vez que sacamos los extremos es como pelarla, ¿ven? También engancho sacándole ya la parte blanca y una vez que la completo, entre gajo y gajo, paso el cuchillo y recupero exclusivamente, ¿qué? Exclusivamente la pulpa, ¿sí? Cuando hago esto después me queda el centro de la naranja que lo exprimo para recuperar el jugo, ¿sí? Y esto es entonces lo que hacemos hoy, naranjas peladas a vivo. La ensalada va a tener naranja, el berro, la cebolla que tiene que estar, ¿se acuerdan lo que hacíamos con la cebolla hoy? Con hielito. Sí, la habíamos pasado por el hielo, con hielo para que quede... Menos ácida. Menos ácida y la idea era que después la guardan en la heladera para secarla, ¿de acuerdo? Sí, muy bien. Le sacamos. Ahí está. Y funciona. Bien. Si está bien fría de heladera es súper crocante, eso es lo que pueden lograr. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Quieren hacer una mejor ensalada? Sí. Bueno, mejor no para usted. ¿Qué le metió? ¡Aceitunas! ¡Ay, me perdona! Bueno, unas aceitunas negras. Para la ensalada ahora vamos a aderezar, Feli, con aceite de oliva que le queda bien, vinagre, sal, aderece nomás, querido. Vamos, pan de queso, vamos, pan de queso, como lo hago, lo hago así, agarro, vamos a colocar la fécula, así hago los pan de queso. Vamos agregándole a la fécula la leche, el aceite y el agua. Leche, aceite y agua. La receta en el nueve.com.ar está. Exactamente. Sí, se me da. Primero haces esta mezcla, no te equivoques en poner los productos de diferente manera. También pueden preparar ahora un guante, ah, como tengo, porque es más fácil mezclar. Ahora, esta mezcla es que le agrego, le agrego huevo y queso rallado, pan o queso. Ahí va. Muy bien. Miren. Pano queso, ven que se integra, ¿no? Mezclar bien. Si no, te pones un guante y la mezclás también, si ves que no va, que te cuesta mucho. Que se integre, que se mezcle bien el huevo. ¿Cómo lo ves, Felipe, que me está mirando fijo? Y le falta, le falta mezclar. Mira vos. Ahí está. Muy bien. Ahí está o no? Sí, perfecto. No, le falta. Ah, bueno. Muy bien. Lo hacemos, lo dejamos un ratito. Acuérdense que si no, se ponen un guante y lo mezclan del todo. La idea es hacer, dejar enfriar y recién después los podemos armar. Embollar, pero es una masa que en caliente es demasiado, ¿qué? Demasiado pegajosa. 35 gramos. Me puse apenas aceite en mis manos y si no se enfrió, igual los puedo hacer. Tan tibios. Los hacemos todos del mismo tamaño. Esa bolita tiene como 45. Uy, perdón, Pepo. Los hacemos de esa manera, ¿les parece bien? Sí. El tiempo de cocción nos lo dijo de los santos. 185 grados, ¿catorce? 14 minutos. 14 minutos. Muy bien. Estos son el salteado de porotos. Che, Felipe ya preparó sal, pimienta, aceite, vinagre. Eso le da muy bueno, Felipe. ¿Viste? Está mal cerrado, bueno. La vinagreta. Aceituna, berro, cebolla morada, naranja. Buena ensalada hoy. Esta queda muy rica. Bueno, y la idea va a ser tener fuente. Ahí vamos. La farofa, ¿cómo está? La farofa, mirenla acá. Ya está tostada. Hay que probarla. ¿Sí? Ahí está. ¡Ojo! Al guiso. Está rica la farofa. Cuidado, porque si se pasa, se vuelve amarga, ¿eh? Está al límite. ¿Quieren reforzarle un poquito el sabor acá? Miren. Juguito de limón, un chorrito a los porotos. Un poquitito de verdeo. Y vamos a empezar a presentar. ¿Vamos? Ahí va. ¿Están los comensales listos? Lo de atrás, lo de adelante. Ché, gracias a la técnica, ¿eh? A todos los que no se ven, laburan todos los días. Gracias por estar siempre, toda la técnica. Les mando un abrazo, un beso. Vamos, vamos, vamos acá. Ahí está. Miren. El carnaval carioca por la... Las dos versiones podemos hacer hoy. Ahí está. Ahí está. Bondiolita. Gracias, gracias, gracias. Ahí va. Bondiola. O Bondiola. Una cuchara grandecita. Bondiola, compadre. Eso, chino. Vamos. Si no, en trozos. Ahí va. Muy bien. Y bueno. Puede ser, puede ser. Uno tiene que... Su turno es por el lugar. Dar lugar siempre. Ahí está. ¿Le gusta? Hola, Nico. Aguardo, guarda. Bondiola. Ahí se lo dijo. Ariel, Rodríguez. Ariel, Rodríguez. Palacio. Palacio. Palacio.